hola amigos de youtube bienvenido mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo en el día de hoy en el futuro gracias 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 por dedicarle un espacio de su tiempo a ver un vídeo mío a los nuevos suscriptores bienvenido al canal a mis suscriptores un millón de gracias por el apoyo por los likes que dan por los comentarios ustedes saben que eso me encanta porque para eso creamos este canal me encanta el apoyo un millón de gracias si no estás suscrito suscríbete para que sea parte de esta familia que estamos creando aquí en youtube bueno como vieron el título del vídeo les voy a traer son 12 2 4 6 8 10 12 perfumes cítricos podría traerle más si quizás el que esté al lado de allá a primero si si quieres anotar no te preocupes yo siempre voy a poner un nombre coge papel y lápiz para que anote que son 12 super versátil súper súper espectaculares unisex juveniles algunos un poquitico para personas mayores de mí para arriba y así pero todos están espectaculares entonces si estás al lado de allá y te pregunta pero perfume cítrico tanto perfume cítrico si el cítrico es naranja pomelo citrón lima etcétera 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 y es lo mismo porque si yo cojo y con un vaso y hago una limonada y después le echo naranja no es no no es lo mismo todos los perfumes cítricos que hasta ahora yo le digo en el mercado siempre es muy difícil es muy difícil puede encontrar parecidos pero el perfume cítrico tiene algo si estás al lado de ayer es coleccionista lo sabe tiene algo que algunos son el vale algunos son más 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 con más madera otros ambarados otros con un poquitico de fruta entonces siempre varían no todos son los mismos por eso los 12 los puedes comprar sin problemas que te lo recomiendo muchísimo entonces vamos a empezar no voy a decir quién hizo el perfume porque si no el vídeo va a ser eterno entonces vamos a tratar de achicar porque además que yo hablo y explicándole perfumista que no sé qué que sé cuándo que es aquello entonces del vídeo es día aquí un discurso bueno vamos a empezar por el primero vamos a empezar desde bajito hasta llegar a los pesos pesados ya a los pesos en mi web de profesionales ok por eso le da y para web para pocos precios bueno bonito y barato las 3b bueno entonces vamos a empezar este es de la casa así de un cantante que se llama así johns se llama 3 am este perfumito alguno los jueves para dar a los otros los jueves prioridad este perfumito mira esto es un spray espectacular super pero es que mira esto es rico rico en este vídeo no me voy a cansar de decir rico 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 porque esto es el aroma que a mí me gusta ustedes saben los seguidores mi canal a mí me gustan los perfumes cítricos frutales entonces aquí no me voy a aburrir de decir rico 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 esto es espectacular esto tiene cítrico debe tener algo de ambroxán muy poco pero lo tiene tiene hoja de higuera flores y tendrá un millón de cosas más pero lo que le vas a notar es cítrico ese poquito de ambroxán que yo le siento flores y quizás algunas maderas o algo pero lo hace mira un perfume súper súper juvenil para lo que cuesta este perfume este perfume debe costar más déjame no hablar mucho para que no le suban el precio entonces ese entonces súper juvenil vas a tener aquí depende de tu ph no un perfume acuérdese que los perfumes cítricos no son de larga duración 4 5 6 horas depende de tu piel para oficina para una salida rápida comerte un hamburgues a comerte un taco comerte un churrasco lo que sea algo rápido espectacular para salir con un amigo súper súper joven juvenil unisex siempre una burbujita al lado tuyo espectacular para esto es riquísimo bueno vamos para el segundo el segundo miren la botella esto qué belleza una botellita lindísima de la casa john barbato artisan pure de este de casi todo yo tengo dos botellas siempre de respaldo esto es pero riquísimo riquísimo miren el spray un spray buenísimo una nube así rica pero esto es mira cuando sale yo cierro los ojos y queda sale como un perfume cítrico atalcadito no atalcado completo pero si atacadito el bar floral y madera leve atacadito suave cítrico el bar maderoso floral eso lo que tiene este perfumito riquísimo espectacular para lo que cuesta que no sé ahora cuánto costará porque creo que hay veces que dice que lo descontinúa a veces no está en el mercado y hay veces que coge precio caro pero aquí en eeuu si tú lo buscas en marchar en esas tiendas de descuento lo puedes encontrar a buen precio yo tengo varias botellitas de este por eso mismo riquísimo espectacular ya lo como te dije floral esbal maderita y lo hace un atalcadito suave espectacular te lo recomiendo unisex desde un joven hasta la persona que tenga 300 años ya esos dos lo puede usar cualquiera una chica un chico para salir lo para que para qué momento lo recomiendo para nada de pachanguera ni nada de eso porque si vas a un antro a una discoteca a un lugar de esos donde haya 3000 gente echándose perfumes potentes ese va a quedar la chica y tú entonces esto es para una salida a comer la compartirle aún una cena íntima pegadito abrazadito eso es espectacular vamos para el otro que me encanta de este tengo varias botellas varias botellas tengo de este de la línea del hongo ideal colón miren como lo he gastado ya se puede imaginar esto es esto es espectacular estos son cítricos con una amendra pero esto riquísimo rico rico súper unisex un cítrico con unas amendra lo hace un perfume cremoso ha mezclado con esa amendra que es lo que la amendra lo que hace al cítrico y esas noticas que tiene un montón no verá pero lo que más resalta aquí esa nota cítrica y la amendra la empuja para arriba que lo que tú vas a tener es un pastelito aquí tú te echas esto va a una comida o baja aún a una fiesta un party a una descarguita a un asadito cuando quiera tú te echas esto y dicen llegó el caramelito de la amendra llegó ahí un perfume que lo puedo utilizar perfume firma este está descontinuado está un poco caro pero si lo encuentra buen precio te lo traigo para que lo vea esto es para perfumes firma espectacular te vas a una estelita ninguno de estos son bismos de los que te traigo hasta ahora ninguno cinco o seis horas quizás tú que estás al lado de arte dura cuatro horas si es un precio exorbitado no lo pague busca lo buen precio que a lo mejor lo encuentra esto es todo es rico rico pero ritmo miren miren lo que yo estaba vamos para otro que le voy a decirle ese cuando salió desde que yo lo li porque yo una vez tuve un perfume indican de un perfume nicho súper caro súper caro cuando éste salió que yo lo olí guau esto es un perfumón a niveles mayores este se llama dolce gabbana light blue forever señores esto es un perfume nicho comercial que tiene esto aquí pomelo pero un pomelo una es un pomelo sí que te da en la cara fuertísimo no verá entonces que tiene un pomelo violeta vetiver patchouli y tres millones de notas pero lo que más vas a sentir desde el principio hasta el final es un pomelo realista realista ya este perfume creo que ya las botellas que hay ya no van a salir más al mercado vaya que ya se acabó el lote esto lo cuando se acabe se acabó es lo que oído pero un día le voy a hacer la comparación con una alternativa que tengo ahí que está espectacular le voy a hacer la comparativa si ves una botella no lo dudes en comprar porque a lo mejor tú lo estás mirando porque tú hay muchas reseñas no que un pomelo muy agresivo entonces tú no lo compras y cuando tú lo huela dice guau pero qué perfume más rico porque no me lo he comprado entonces ya después perfume vale un ojo de la cara y entonces un problema entonces pruébalo y si lo puedes comprar esto es un perfume que cuando lo quiten del mercado vas a oír a todo el mundo hablando un perfume nicho ahora vale tanto te lo digo cómpralo si puedes entonces te lo recomiendo muchísimo estela ese ahora si vamos a hablar en este en este no es cinco ni seis horas este dura ocho y nueve horas en mi piel mi experiencia personal una estela una proyección y duración espectacular más de un este es no llega abismo pero está ahí agarrando la cerca para llegar abismo este espectacular a mí me encanta este yo lo digo que para mí es un perfume nicho muchos perfumes nicho no llegan ni a la chancleta de lo que llega a este perfume bueno entonces vamos para el otro qué pasó que cuando lanzaron ese perfume hubiera gente que le gustó hubiera gente que no le gustó ese también es unicex todos los que traigo aquí son unicex todos todos todas una chica si me están mirando allá anota que esto es lo puedes comprar para ti y para tu esposo sin problema que esto es unicex lo puede usar tu hijo tú o usted su mamá todo el mundo puso este perfume entonces adentro a que como aquel era muy potente el pomero alguna gente llegaba no probaba ya no lo que es muy muy cítrico porque hay personas no gustan los cítricos entonces que hicieron una estrategia vamos a lanzar este otro vamos a bajarle la presión vamos a ponerle unas notas ozónicas unas notas florales y vamos a cambiarle no era entonces que hicieron sacaron este dolce dolce gabbana light blue italian los miren 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 este es azulito tiene así esas notas ozónicas esas notas florales esta esas notas verde y esa pomelo que lo tiene igual pero que hicieron llegaron y le dijeron al perfumista oye mi hijo baja la nota que tú llegaste cuando hiciste el tanque de pomelo le metiste mucho pomelo baja un poquito eso ah ok ok entonces el hombre le bajó la le bajaron el la nota de pomelo le echaron esas notas ozónicas le echaron esas maderas betibel esas notas florales entonces le hicieron un perfume más juvenil más fresco más chispeante más juvenil más pachanguero más para el día a día espectacular este tú te lo echas y va a donde quiera que llega te proyecta te dura espectacular a mí me encanta esta cantidad pero te voy a decir la verdad como ya yo tengo la nariz más entrenada y me gusta ya algo diferente para mí para mí que ya yo tengo ya unos cuantos años y me gusta más lo como se dice como te puedo decir lo natural lo que llevo muchos años coleccionando este me gusta más como ganador este lo veo más juvenil si estás al lado ya y eres un chico joven que me está mirando y me dice hay todos los perfumes de los dos cual me cual me compro cómprate este este más joven más chispeante más enérgico más vivo este es como el hijo mío y este soy yo así lo veo yo pero yo los uso los dos espectaculares y me encanta entonces vamos a pasar para otro súper unicef también pero este lo veo más juvenil es lo que decía este lo veo como dije ahorita este lo veo más para una persona más más lo puedo usar cualquiera no vaya a ser que no porque no este pero lo veo más 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 denso y este es más suave entonces vamos para otro que es un archiconocido un clásico de los clásicos un perfume que ya yo he gastado botella y entonces un clásico elegante espectacular para salir para destacarte este si lo veo para una persona más mayor no lo veo para un joven si eres un joven te quieres arriesgar y lo quieres comprar lo puedes comprar no lo veo tampoco para las mujeres lo veo más masculino más señorial y no es otro que el TRDM es EDT yo tengo el EDP también pero no quise incluirlo porque si no imagínate esto es un problema aquí TRDM es el EDT esto es una manzana tiene un montón de notas no de cítrico de pomelo etc aquello lo otro lo otro tiene cantidad pero yo lo que veo una naranja sanguínea de esa una naranja con un vetiver espectacular pero una naranja amarga no la naranja dulce no esa naranja dulce que tú te comes ritmo una naranja amarga con vetiver suave no un vetiver tampoco como en crenoir ni nada de eso no un vetiver suavecito con madera ya eso es lo que veo yo en este perfumón 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 este es un perfume de premio Oscar si fueran a dar un premio esto es un perfume espectacular te lo recomiendo muchísimo una estela duración proyección espectacular para una cita para una cena para algo elegante el TRDM es EDTS espectacular los dos son buenísimos pero ese es riquísimo entonces este es nuevo también de la casa TRDM que cuando lo lanzaron por eso es que cuando lanzan y la casa TRDM hay que quitarse el sombrero con sus perfumes cada vez que lo sacan igual que Gerlain la casa Gerlain es una casa que algunos dicen comercial no que no no yo Gerlain es nicho la casa Gerlain para mí es calidad nicho no sé qué perfume de la casa Gerlain no tiene una calidad top 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 es que casi todo yo soy muy amante de la casa Gerlain tengo muchos perfumes de Gerlain de mujer de todo y me gusta muchísimo entonces este es el TRDM Oguibre esto es esto es una ricura que esto es rico 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 esto es citrón que cosa es citrón está el limón está la lima ácida hay naranja mandarina hay millones de cítrico el citrón jamás en la vida yo lo he visto porque eso no hay en el Caribe creo que es una parte de Europa que es como que no se coge ni para ni para duvar carne ni para nada creo que es algo que se saca de se extrae de la cáscara esa esencia si tú estás al lado de allá y eres un perfumista me dejas saber pero eso es lo que he oído el citrón nunca jamás en la vida lo he visto lo he visto por internet entonces que tiene este es un perfume ese citrón entonces tiene como así mismo se llama es un cítrico pero frío es como como yo dije en un vídeo es como cuando tú tomas el vaso de agua que está tibio o el vaso de agua frío hazte la idea esa esto es un perfume que desde que tú lo aplicas de lo que te lo esprayas es un perfume frío el bal esto es riquísimo cítrico frío algunas maderitas ese cítrico helado espectacular te dura un montón este a mí me dura 8 o 9 horas y en ropa me dura cantidad para ser un perfume cítrico esto es de los primeros yo todos estos perfumes que tengo aquí son siempre perfumes de primeros lotes que yo compro esto es espectacular esto lo puede usar desde una chica hasta un chico desde un joven de 15 años hasta un señor de 70 años desde la abuelita hasta la jovencita esto lo puede usar cualquiera alguien te puede decir no pero es más masculino no sé esto lo puede usar cualquiera pero si tú quieres pruébalo no vaya a ser que sea más masculino para ti pero bueno yo lo veo espectacular super unicef bueno vamos a pasar a para pasar a otro este que yo tengo aquí no es para nada reformulado es de hace tiempo creo que esta es la segunda botella que hasta la primera botella es la segunda botella creo que ahora salió nuevo ni es ni creo que lo probé una vez en Macy ni me acuerdo ya si está reformulado no sé puede ser que sí no sé no es otro más y nada más y nada menos que Dior Colón esto es mira 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 como está gastadito esto es espectacular esto es espectacular esto es cítrico flor amizcle y debe tener otras notas pero todo un perfume cítrico floral amizclado esto es elegancia pura en este perfume esto es rico pero rico mira mira vamos a echarnoslo aquí porque este es rico 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 palabras mayores esto es riquísimo tú quien dice esto es espectacular espectacular esto es super unicef si eres un joven para donde quiera lo puedes usar todos estos perfumes no son como siempre como dije ahorita no es para ir a a la discoteca saltarla brincarla bailar no 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 estos son perfumes elegantes espectacular para salir en una cita salir con la familia salir a comer tampoco es un perfume de bodas ni nada de eso no pero no es un perfume rico elegante espectacular sabroso espectacular esto ya esto no voy a dar mucho eso porque imagínate me pongo a hablar y todos son riquísimos ya esto es riquísimo bueno entonces vamos para el otro este es de la casa gel line igual miren como está este perfumito miren que belleza de botellas esta se llama agua aqua alegoria pasiflora de esta línea hay unas cuantas botellitas hay unas verdecitas una amarillita clarita hay así y por mis manos han pasado unas cuantas y esta está aquí que ya se puede imaginar que es lo que tiene esto aquí esto es cítrico 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 y más cítrico miren eso uff esto es rico esto es calidad nicho esto es que diga otra cosa esto aquí tú no vas a encontrar alcohol en ninguno en el único de todos estos perfumes más que puedes encontrar algo sintético algo más suave que se va de las cosas es esto este es más Mickey Mouse pero de los otros aquí no vas a encontrar nada de alcohol nada de sintético no 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 esto es puro esto es como coger una bandeja o una palangana o un cacharro o una cubeta como le quieran decir los países de nosotros de cítrico no verdad pero entonces a esos cítricos que tiene bastante le echas esa fruta que se siente desde el principio hasta que muere el perfume de maracuyá flores y almizcle se acabó y con ese se acabó acabó con todo el mundo porque esto es un perfume cítrico con esa nota frutal de maracuyá con almizcle floral lo veo un poquitico más para los femeninos pero yo lo uso sin problema espectacular oh riquísimo vamos a seguir corriendo porque me voy a demorar ya lo vieron cítrico frutal con el maracuyá almizcle y flores espectacular y ahora vamos para otro que es un clásico de clásico de clásico como pudieron ver vamos subiendo de escalones como vos que va subiendo una escalera empezando de los más económicos de los más y va subiendo y va subiendo y va subiendo y vamos a llegar aquí a Acqua di Palma Colonia clásico de clásico este si es varonil no se lo recomienda un joven no no se lo recomienda una chica tampoco este si es varonil 100% un hombre hecho y derecho lo recomiendo para una persona ya de 30 años un poquitico para adelante recomiendo este esto es cítrico lavanda romero vetiver maderas pachulipas todo eso porque es un perfume cítrico fujel pero no fujel de barbecho de esos duros como tengo yo ahí no espectacular Acqua di Palma un perfume elegante para vestir bien elegante espectacular este si lo puedes vestir bien para vas a la graduación de tus hijos vas a ir a una comida ejecutiva con tu jefe el jefe que está al lado ya que me lo está mirando que es una persona ejecutiva un médico una gente bien hecha y derecha ya que terminó sus estudios ya que está este perfume es para eso para un como se dice un gentleman un tipo espectacular este perfume entonces ahora vamos para ya vamos a terminar que vamos por 23 minutos ya quiero terminar vamos para 2 pesos pesados pesos pesados ya esto es Mike Dyson estos son ya los pesos heavy 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 y no es otro nada más y nada menos de la casa Serhoff esto es Renaissance miren esta botella esto es una belleza ya estamos hablando aquí de pesos pesados olores espectaculares si aquellos todo eso eran esto ya es super estelar esto es otro planeta esto lo trajeron de máster los cítricos lo bajaron aquí a la tierra y aquí lo que va a oler esto es cítrico pero unos cítricos de la primera calidad menta pero una menta suavecita que se va así va navegando entre los cítricos maderita pachuli ámbar pero lo que más vas a sentir es eso cítrico con esa menta y esas maderas baraditas así espectacular aquí vas a tener horas y horas y horas más de 10 horas proyectando estela entonces que como tiene que hacer vas usando todos estos perfumes vas reuniendo dinero y cuando puedas te compras este y si no vete al canal mío que hay un vídeo ahí de un clon que hay de este te lo recomiendo muchísimo esto es elegancia pura aquí esto si es beast mode esto es espectacular esto es como dije de otro planeta super unisex lo puede usar una chica un chico de un joven a partir de ya 30 años lo veo espectacular entonces vamos a cerrar como se dice cuando uno iba a un lugar que sea vamos a cerrar con broche de oro decimos nosotros los latinos no verá bueno vamos a cerrar con otro de la casa sergos que no es más nada más y nada menos que sergos niño este es el perfume cítrico por excelencia más potente esto es bueno esto es espectacular este y el otro son espectacular lo que este es un cítrico es bal esta es la diferencia de aquel que aquel es un cítrico con menta no era entonces este es un cítrico floral con neroli una bergamota de primer nivel esto es una bergamota de primer nivel con esas notas verdes es la diferencia de aquel porque aquel como dije es cítrico con menta con madera va 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 con todo eso este cambió ya esto es un cítrico esto es rico 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 pero rico esto es un cítrico floral con esas notas verdes con el neroli espectacular bueno espero que les haya gustado el video me extendí un poquito no quería extenderme pero tengo que más o menos hablar un poquitico rápido de los perfumes espero que les haya gustado que lo hayas disfrutado como yo lo más importante como siempre digo denle un like al video compartanlo para que otros vean este tipo de video y se puedan ayudar que ese es el objetivo del canal ayudarnos unos a otros para que no gasten y para que tengan perfumes de calidad ese es el objetivo denle like compartan el video para que otros se unan y como siempre digo sean positivos positivos lo que vayas a hacer hazlo hoy no esperes mañana no digas no porque mañana a lo mejor lo hago no hazlo hoy echa adelante hay gente que tienen problemas y tú lo vas guapiando para salir adelante hazlo hoy no mañana que Dios me lo bendiga a todos que pasen un excelente día un excelente fin de semana esperen el próximo video de adictos a los perfumes gracias 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 mil por el apoyo que tengo un millón de gracias si no estás suscrito suscríbete unete a esta familia que estamos creando aquí en youtube y esperen el próximo video de adictos a los perfumes comentenme abajo qué perfume cítico tú tienes qué video quiere que te haga si tengo el perfume te lo hago que pasen un excelente día bye y y y y y y y y